El lago más por el mar 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 Sé que vendrás a buscarme Y mi puerta estará cerrada Sé que tienes que llorar Sé que vendrás a buscarme Y mi puerta estará cerrada Sé que tienes otro amor Y no estás haciendo mal Dime por favor ¿Por qué me engañas? Cómo has tenido el valor De romper mi corazón Viéndote con otro A mí se va a lavar Y enterrado en mi silencio Voy llorando por la calle Con un pañuelo me seco Para que no me vea nadie Y enterrado en mi silencio Voy llorando por la calle Con un pañuelo me seco Para que no me vea nadie Se apaga la noche Se apaga la noche Se duerme la luna Se duerme la luna Se duerme la luna Se duerme la luna Y estamos en silencio Con mi cuerpo quiero Esta parte del frío Y al llegar el alba Y al llegar el alba Despertar contigo Pero yo sé bien Que me echas de menos Que pasas fatiga Y tomar veneno Es tu única salida Pero yo sé bien Que me echas de menos Que pasas fatiga Y tomar veneno Es tu única salida Para que no me vea nadie Más y se desplazen Encontré Que pasas fatiga Todas 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 Gracias.